Hola a todos Que picado Así que vamos a vencer esto La otra vez Ah fuck this shit ¡Here you go again! vamos a ver Hola Sprayter20 ¿Cómo estás? Ok Creo que esto está listo Asterisco empezó otra vez porque no me lo puedo completar Ahora vamos a tratar de completar esto No más vueltas Gracias guguen, quiero completarme esto sinceramente Oh dios Vamos Me alegro de tu gracia, Lord Salud Chunk Habilité el Twitter y esto para que no se quejaran Llega ¿Qué es el problema? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no 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 DUN 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 What? No mucho Estoy terrible pacifista por decirlo Ups, eso es un error de sonido del juego Muchas gracias a todos los que me están apoyando por la que quedo antes Oh, bien Esto no es parte de la mega maravillosa ¿Qué? Esto no No, por supuesto, no es Obvio que si es porco, no pregunte esas cosas Dios santo, es obvio que corresponde a la mega maratón Corre weón No, estoy emulando una Wii Esto Splash one more But, finally Tres tank A mínimo dos M Al menos Eso necesito Gracias a todos los que me hicieron suerte Si salen Si la vista es de Twitter Facebook ¿Saben que yo estoy transmitiendo? Mierda, 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 mierda Uy, eso me hubiera matado Van a salir dos Uy, qué onda Ahí sí Ahí sí Mierda O el viento fuerte O el viento fuerte Ah, ya No importa Quiero completarme este juego Quiero Yo también quiero llegar a la saga X Weón Hola, Niga Steven Verdad, yo quiero llegar a la saga X Ya Quiero llegar ya a la saga X Quiero dachar Quiero dachar con más tranquilidad Con más felicidad Que este Mega Man Me gusta Pero lo que me carga Es que no dache Sinceramente Al otro Mega Man Entiendo por qué no dache Porque Obvio Eran los primeros Pero Este ya Minimum dache Un dache O por último Mira La guada que me están pegando Pero UUH Todo sirve UUH UUH Ya Si se la saca de aquí Que parece el ser Se lo pide a todo rápido Hola, Mr. Brown Oh, please Dame un buen patrón Quiero terminar este Te te juro UUPS No UUH Listo UUH Ya Hola Hola Me llaman Batman Adiós Hola Serus Das UUH 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 Ya Que me toca Galaxy Man Ya Oh, Dios Sonido raro Hola, León Negro Este es mejor Me bañé Me tomé un respiro Hola, Álvaro Cabrera Así que debería Debería poder pasar Este juego No sé por qué no agarré el agua abajo No sé por qué no agarré el agua abajo Esta música hay que decirle Muy buena esta música Pero no falle el agua No Buena la música Buena la música Ahora los desafíos ¿Cuáles? No Los que salgan De verdad quiero ya pasar a la saga Casi me equivocó ahí Casi me equivocó ahí Obvio estaré en la punta Koopa Player si es que nada malo se presenta así Puedo estar ahí Por si acaso En todo caso La música más épica del universo Mierda Eso fue un descuido ¿Qué pasa acá? Ahí sí Al menos me recargué Ya Estaba pura guanda ¿Cuándo su carguita va a tratar? No Ni cagando Otra vida Uy Isaac Creo que la próxima semana Porque voy a viajar a Santiago este fin de semana Voy a viajar a Santiago Así que no habrá transmisión el fin de Por si acaso Por eso quiero ganarme este juego De verdad Error del emulador Bueno estamos aquí Genial Bien Bien Me acuerdo la primera vez que jugué a Mega Man Fue una vez a los seis Me prestaron a Play 1 Y fue hermoso Guau ¿Verdad a Mega Man 3D? No no juega a jugar Esa hueá Juще 10% Ya 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 Cuando haga Será el 100% Estoy pensando en el x es el 100% y en el x2 podría ser en y por ser y el x3 obviamente en y por ser no quiero sacar 100% el x3 no me gusta de hecho no me gusta el x3 la armadura que tiene x muy buena sinceramente llegué a wily asterisco llegué a wily no lo pude matar porque me quedé sin y tanx fue terrible fue terrible fue lo peor que me haya pasado en vivo en esta etapa lo que me cuesta de un tipo es esto necesito y cuando el light de megaman 10? cuando me planifique después de Isaac no me pidan fechas porque si no las doy es porque no las sé así que a las fechas no voy a contestarlas porque son muy meas así uy a este salto culiao bien el negro es una vez al mes no sé no el chosen debería estar o sea debería elegirlo ya, mierda por estar hablando ya ahí se arruinó el sonido hago una más y muere creo que jugaré la de, ah mierda creo que jugaré la de play listo no estoy jugando a una nueva pc no tengo la consola no tengo la wii y la play 3 no pienso gastar plata en comprarme esto todavía porque no un live con Roy cuando planifique una carrera una carrera conjunta sí ojalá que lo termine este salto es el que me cuesta uy bien esa me gustó ay dios ah podría matar a yo si yo que he hecho que si ya pero si me sueltan algo de energía no me voy a enojar bueno algo algo si demás lo matamos oh dios quiero terminar luego esto oh dios what? bueno ahí muerto 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 ¡Pam! ¡Papam! ¡Ah! Ya. Stay select. Vamos a Pluckman. Ya. ¡Tatave! Igual estuvo un buen rato en la tarde. ¡Ya! Pero ahora sí lo vamos a completar. ¡Diamante, man! ¡Pam! ¡Ah! ¡Pam! ¡Oww! ¡Pam! 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 otra misión mi mami no sé quién entró bien oh mi ojo no corre weón por qué elige el ya me acordé con que el gil sechoult vamos aquí no voy a mirar ningún lado porque necesito pasar esta parte ojalá a la primera bien su madre bien mi primer y tan salen y ganan mi mamán mi mamán adiós mi mamá mi mamá esta oh eso lo necesito tú 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 corre la sinigamán este es un buen lugar para spamear acá y creo que me voy a dedicar un poquito a spamear acá a menos que hasta que se me acaba este arma no sé de verdad voy a spamear voy a conseguirme lo deitan y toda esa mierda weón el último no no me alcanza para el último ya cuánto tenemos de esos 114 ahora sí bueno tan 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 es complicadísimo no no sabía que me iba a pasar una weón así bueno ahhh odio esa parte ahhh dios frankers no es frankers gay es afro frankers adiós sorry por no ver de nuevo esta parte porque de nuevo necesito concentración acá ya ya nada de nuevo espera ya no ups corre weón son muchos niveles weón oh se murieron con menos suicida la única corre menos mal que no saltan oh si saltan weón corre weón weón de nuevo por favor vamos weón pasa la caga de tapa no se fueran a dormir no se fueran a dormir algunos están un poquito cansados lo entiendo igual es que es feriado oh ya lo pase normal ya hay que agradecer que estos juegos, estos jefes no son difíciles ya esta arma es con este ya me demore un poco mas porque se vi spamear me voy a comprar mucho y tango bueno ya ya oh dios parapa 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 puuu 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 pup puuu pundit puuu puuu Wily, lo prometo. O este tema es la raja, bueno. Eh bueno, esta música es muy preparada, bueno. Acuérdate de subir. No tanto. Sube, no tanto. Sube, bien. Baja. Perfecto. ¡Epa! ¡No! ¡Uy! Pixel, gracias. Ese Mega Man se parece mucho al Mega Man. ¡No! ¿Adónde? ¿Por qué dicen eso? Ningún Mega Man se parece al otro. Si no, nadie lo jugaría. Ah, ya. Voy a agarrar esa, voy a. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Gwen! Un enchufe de él con de adelante. ¡Packlogic! ¡Uy! No te equivoques los saltos, Gwen. Ya, hasta acá con... Por favor, que no me trollee. ¡La lluvia! ¡Bien! No, esta vez va a ser mi venganza, Gwen. Lo tengo que completar esta, Gwen. Oh, mi vida. A scratch. Quiero salir igual. ¡Uy! ¡Lluvia! Uy, ya Eso fue muy arriesgado, pero Tengo esa cosa Ya, llegamos Si tienes lag en el stream Ya no puedo hacer mi problema Ya va Hola Ute Hola Carlos Listo Ya Listo Venga manpapiche Ya Ya Vamos con magma man Juego weon Gracias Midnight Bueno esta música es muy buena también Ah porque salto antes Uy ese salto es justito weon La música es muy buena Acá en esta parte Acá en esta parte Cuidado no te vas a quemar weon No te vas a quemar weon No te vas a quemar weon Y muere Ah mierda No te vas a quemar weon No te vas a quemar weon Tan 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 vamos mierda uy ya salgo cállate capa voy a terminarlo ya listo bueno ya me sé los jefes de memoria bueno ya gracias felipe oh dios ya yo tengo una nueva arma magma bazooka cuando toma un arma es la misma música que el dog tiene la misma música ah pero el brandon es como bueno si ahí si que quisieron hacerle como un dote clásico pero lava man ahora viene oveja man abeja man que diga oveja es el del megaman 10 oye que me cuesta creer que hay una abeja en megaman 10 what? bueno ya no importa moriré como perra en los jefes finales vamos a ver que terrible esa avea que terrible pero quiero esa avea no y esa avea me va a pegar si es que no puede llegar sin que esto me mate si ya nunca me hubiera preocupado tanto au no importa vengo de eso fantastic 9 no tenia idea si tenia 9 ya te voy a dar un premio a ver uy me asusté por un segundo y ahora matar este culiado uy como odio esta avea la juro te juro que la odio si ahorita y cuanto a ver no no hay mas mandado un guau el es que no hago algo como ves esa planta de mierda guan, hola willy rex me puedes creer que yo no se quien es willy rex igual lo cacho de nombre, hola auto prefiero morir a gastar tijeras culeadas guan, no me pica la espalda bueno al menos parto de acá abajo o tengo que matar de nasa o cuida de mierda ah no parto de acá ya, eso es lo bueno oh esa tijera de mierda guan ah, muerte burlaja ah, justo lo que quería corre weon, corre esas plantas weon llegamos bien, pero igual que yo soy el amigo gordo de me, ah, el amigo gordo, el auto ya, no me acuerdo bien que megama fue pero creo que el megama aparece un enemigo abeja, ah si, toda la razón neomarino este weon que anda, con quien se va, ah con la bazooka este weon me falta igual de entrenamiento porque me pega mucho todavía turu 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 turu, tira tira, se devuelve, a su caso, esa weon me falta esquivar ya ya ah 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 Igual, es que el Mega Man Street Fighter es bueno, pero no es tan bueno, yo hubiera preferido el que para mí era el Unlimited, y voy a grabar. Veamos. Sí, yo sé que es Unitank. 5, 6, 7, 3. 5, 6, 7, 3. 5, 6, 7, 3. 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 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 16 A ver cuántos weas me dieron, wem A ver, Willy Te voy a tener Seita y una M, wem Para ti Solo para ti, wem Ven a ver más Twitch debe para transmitir, obviamente Felipe No, si no, no estaría acá, créeme Bueno, la música de este juego es muy buena Uy, ya Gracias Midnight No sé para qué es eso, wem Bueno, bueno No, wem, que estoy haciendo Ahí sí Ya No, la verdad es que no No siento que la música es la misma anterior del juego A ver si ustedes creen eso Es su percepción Hola F2P Para la concha de tu madre Bien Listo Ya Ahora Esa abeja Voy a buscar la wea Gracias Mierda Pero weón Dame un Oh, gracias juego Dame la pastilla, weón Dame la pastilla azul De esa tabla Ya No falles Gracias Uy Casi Eso estuvo muy cerca Me arrepentí no ver la brusca Antes Mucho citan para mi A Waili Le voy a meter la wea En la raja de Waili Culeada, weón Te estoy esperando, weón Te estoy esperando, weón Te estoy esperando, weón Te estoy esperando, weón Si te pierdas la pastilla azul pero es para este mono, no para otra cosa No llega No llega Ya Qué hermosa la música, weón Gracias Gracias a todos por el apoyo entre Twitter Y el chat de Twitch Se lo agradezco un montón Ya Para, para Ya Ya No, 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 no. No, 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 no. Esta música es mi favorita y es porque le hicieron un remix nomás también. Y esta etapa es para esa arma. Más que nada es para esta arma. ¿Te gustaría si saliera Mega Man 11? Sí, pero me gustaría algo. Sabes que no me importaría como lo hicieron, pero no me molestaría que ignoran algo más allá. No sé si te sabía. ¡Bueno, mexican! ¡Hola, ponzoide! Sorry, me quedé picado. Tengo que golpearme el juego. Ya soy así. Vamos, po, perro culeado. Voy a cantar la canción de Frankisi. Voy a bailar Frankisi, weón. Oh, pelotitas verdes culeadas. Willyrex, qué chucha, weón. No, perro. Según esto... ¡Mierda! Según esto es... ¡Tiro, weón! no perro ahí sí, finalmente a ver, tú, ¿dónde estáis? ahí, ¡bien! me los paso por la raja me los paso por la raja debería pasármelo por la raja sí, también ¡bien! ¡bien! ¡me quedé sin balas! esta hueá me va a pegar ¡bien! 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 ¡una más! estoy seguro hueón, ese mono es una mierda, hueón lo odio ya ¡trampa man, hueón! ¡fonsor de trampa man, hueón! ya, esta arma ya, vamos a cargar estas dos esta parte, hueón, puede que muera pero tengo nueve vidas así que no me preocupa ¡ah! ya ya, hueón, 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 Había perdido una vida, ¿cierto? No, todavía no, entonces no voy a pescar eso. ¿Qué puede que aquí lo pierda? No, no quería subir hasta allá, pero bueno. ¡Bien! Ya, aquí no voy a perder como la última que fue bastante idiota. Ya, ¿sí vos te dais cuenta que aquí hubieran metido el Rush Marine? No, no lo metieron, hubiera sido súper útil, por primera vez hubiera sido súper útil el Rush Marine. Mira Willy, lo que te tengo listo, te tengo 7 y tan, y una M. Espérate cuando llegue. No, no, se me va a entumecer la mano que está el Unitan, lo juro. Me gane con la galleta. Quiero un clapa, cuando mata a Wily, quiero un clapa, me voy a ganar los clapa. vamos a un carrotador. Run! y no puedo pegarle mierda ufff ya bueno hay que usar un hitam weón si ya vamos a tener que usar un hitam solo uno ni uno mas ah rápido listo al fin weón me acuerdo que gaste otro hitam en el 3 pero de eso iban a sobrar muchos para el otro weón si me acuerdo de sigma f2p si weón no hubiera cargado la otra weón eeeepa esta weón pero Ruben se faltó cambiarte la foto así que fail bueno la música de acá también es muy buena mira como vamos a hablar pam 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 no que chucha no ya ya ufff urf ah la BSA la BSA me apoya weón que bueno weón la necesitaba weón eepa aquí había una weón que cargo voy a cargar el ahhh esta weón necesito cargarla inisto y tck ti 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 ni nem te ti נ tu El chato No esta guapo que me la estas jugando por segunda weven Endesa abstergo po weven Esta folla la raja weven Ya Ya weven Wily te tengo 2M weven 2M El juego aquí fue muy maricón porque hizo hasta vías falsas po weven ¿Quién es esa wea po? ¿Quién? En serio El wea que lo creó de estar con una sonrisa weven Esa weven es muy maraca po weven Ya vamos Andes Si Yeah Andes Ya Ya, tira a la wea Mira la, mira la vida Falsa ahí, weón Esta wea fue mal maricano el que la hizo, weón Hola, amorcito Oh, ya, llegué Muy bien Concentración, por favor Por favor, please A este weón de mierda, weón Ya No, no alcancé a pegarle dos veces ya No, no alcancé a pegarle una Esa wea me cuesta esquivar, weón No ¿Para qué salte, weón? Weón, rejado, weón O sea, a ver Uh No Weón 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 Dole el gastar una de misa acá, weón Eso es demasiado malo para este jefe, weón Ya Please, please, please Bien Bien, conchetumari Hola, soy Germán Gracias, Germán Ya, weón Ya Ya Ya, guayle, culeado, weón Aquí te quería ver, weón Armas que necesito para guayle Esta weón Si o si El set shot Y Ah, el plus ball lo tengo cargadito ya Oh, weón Gracias a todos por los apoyos Eh, weón, achúntale a la weón Ahí sí El weón asegurado, pues, con Wily, pues, weón Pa' que, weón, si tengo nueva bebida no me va a cobrar más allá Ya Ah, Iván Pele P Lo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este one me va a costar De hecho no tengo nada para este one No, ese one lo voy a dejar para el final Ese one lo voy a dejar para el final, no tengo el arma del cargado, es muy complicadísimo ese one Y no puedo usar la M, no puedo usar la M, estoy prohibido usar la M Puedo usar una E-Tank ahí, en realidad Noy, no, no puedo usar la M a-Tank Wow... FOkay No, estaba en estado en elダacción No, estaba en estado en la M a-Tank Vamos bueno, tengo una complicada. Ah, gotito me alcanzo el arma, weón. Vamos. Vamos, vamos. Concha de tu madre Ah, güey, ah, ya 5 de la Power Stone es la que mata a Wily, güey Dale, este, güey Ya Ya me quedan los dos que no tengo su arma La raja, güey Pues no pienso usar la M No pienso usar la M Prefiero Si me dependiera, prefiero morir Toda la vida Ya, si el patrón de ese bueno es difícil Oh, fuck ¿Cuántos días me quedan? No sé, ya no importa, buenísimo No, no Parece que me va a costar trabajo eliminar a este, güey Si no elimino a este, estoy cagado Patricio estrella, güey Es que no pienso usar la M, sinceramente Ya ¿A qué salto si la voy a rebotar, güey? Mi falta l'ultimo No No No, te parece que voy a tener que usar un Itang, güey Ya Para la otra ronda Si le quito tanto eso Me tomo un Itang Ya Lo juro, güey Oh, güey Ahora va a pegar un salto largo No, güey No, güey Qué mierda tu patrón de mierda, güey Había apretado Star Había apretado Star para tomarme el Itang Ah, güey Qué mierda tu patrón de mierda, güey No, güey No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 bien, sin usar itanko ese es el espíritu weon ah conchetumar y huevo culiado weon es de los huevos por la raja huele culiado weon es que hay huevos muy maricones un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo igual una ¡Suscríbete! 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 ¡Ohhh! ¡Ahora es fin! ¡¿Si?! ¡¿Ohhh!! Se viene weón Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar weón Se viene algo que no se puede evitar weón Bueno para la gente que no sabe y que me pasa preguntando de vez en cuando Para la gente que no sabe mi pareja mi polola Está empezando su trayectoria en youtube por independiente Ya que lo que hacemos son cosas distintas Que perrito Así que visiten su... Les voy a dejar su página de youtube acá Para que vean sus videos Se suscriban si quieren Para que la conozcan Para que la conozcan Eh... Si vamos a grabar acá no Ya... Bueno así ha sido todo Eh... Recuerden... Comentar... Suscribirse... Comentar y suscribirse al canal que deje ahí arriba Si es que quieren Y... Si están viendo esto en youtube Le voy a dejar el link abajo para que me den follow Para que no se pierda las transmisiones futuras Aquí el follow no es como... Es como para decir Que más gente está interesada en verte O que para que no se pierda los likes Chao a todos Chao 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 Muchas gracias por ver el live Gracias a la gente de twitter Ops no se ve Voy a bajar esto Voy a bajar esto mejor Voy a bajar esto mejor Muchas gracias a la gente de twitter Y eso Que siempre está Chao a todos Nos vemos Gracias a Alfonsoire Y a los demás que me vienen acompañando igual Eh... Gracias Ya son un 10 para las 10 Y mañana tengo clase a las 8 y media Así que... Oh ya me voy tranquilo Nos voy a dormir si no completas esa cuestión Ya... Cuídense Adiós